Pregunta para Spinell, ¿has buscado a Steven desde que se fue de Ciudad Playa? No, porque exactamente no sé dónde está. Pero supongo que algún día vendrá de visita al planeta madre. Bueno, si es que de verdad nos quiere. ¿Por qué tienes ropa de bufón, Spinell? Porque fui creada especialmente para hacer feliz a los demás. Pregunta para Spinell, ¿qué pensaste al ver a Steven corrupto? Saludos desde tu techo. Bueno, al principio creía que era una extraña criatura de la Tierra. Sin dudas me impactó saber que era Steven. No pude evitar sentirme triste, pues pensé que era la culpable de su corrupción. Ya que en ese entonces hacía unos meses de que lo había atacado a él y a la Tierra. Espera un segundo, ¿cómo llegaste a mi techo? ¿Cómo te sentiste al que te aceptarán las diamantes? Fue toda una sorpresa para mí. Pensé que por mi nueva forma, ellas se iban a espantar de mí. Sin dudas me sorprendí cuando me propusieron ir a vivir con ellas. Pregunta para Spinell, ¿si ocurriera una guerra entre gemas y humanos, quién crees que ganaría? Oh vaya, es una pregunta un poco difícil, pero creo que ganaríamos las gemas, ya que tenemos naves mucho más avanzadas. Y a menos que rompan nuestras gemas, podemos regenerarnos y estar como nuevas en cuestión de minutos. Pregunta para Spinell, ¿cómo conociste a Volleyball? Un saludo. Saludos Bastián Gutiérrez. Bueno, cuando me fui con las diamantes a vivir el planeta madre fue que conocí a Volleyball. Y desde ahí somos muy buenas amigas. Pregunta para Spinell, ¿las diamantes alguna vez te castigaron como a Rosa? O te aman y no te castigan. Posdata. ¿Me saludas? Eres hermosa. ¿Saludos Lucas120? Sobre tu pregunta, no, supongo que eso de los castigos ha quedado en el pasado. O tal vez no quieren cometer los mismos errores que cometieron con Rosa, pero conmigo. Pregunta para Spinell, ¿sacarán secuela de la película? ¿Cuál película? Pregunta para Spinell, ¿qué es lo que más amas en todo el universo? Me saludas, please, Posdata, te amo. Saludos Rosy, lo que más me gusta en todo el universo son las donas. Ah, y pasar el tiempo con Volleyball. Pregunta para Spinell, ¿crees que si Ruby y Zafiro mueren pero puedan reencarnar? Y Ruby se vaya al infierno y Zafiro tenga la oportunidad de irse al cielo, ¿ella se irá con Ruby y estarán juntas aunque reencarnen mil veces? ¿Algo así como lo de Doki y Gyutaro de Demo Slayer? No sé por qué se me ocurre esa pregunta. Saludos, te quiero mucho. Bueno, ellos se quieren mucho, así que creo que estarán juntas siempre, pase lo que pase. Pregunta para Spinell, ¿harías un video con el señor cara de papa? Posdata, no te lo comas que tiene vida propia. Saludos, Spinell. Saludos, Agustín Cabrera. No sé qué es un señor cara de papas. Ah, ¿por qué me mira así? Temo que él me quiera comer a mí. Spinell, si conocieras a Izuku Mirori, ¿ya pensarías que él es hijo de Azul? Ahora que lo pienso, si son muy parecidos. Spinell, a conocer el SCP-49 y el SCP-Chico y Salus. ¿SCP-49? Creo que una vez lo vi con Perla. Aunque no recuerdo haber visto el otro. Este ha sido el video de hoy, ¿adivinen qué? Volveré más seguido a contestar sus preguntas. Recuerden que pueden seguirme en TikTok. Y también comenzaré a contestar preguntas por allí. Así que, ¿qué esperan? Los quiero un montón, montón. ¡Nos vemos!